La conductora y periodista Sannik Berman posteó en su cuenta oficial de Instagram un vídeo en el cual arremetió contra la famosa YouTube y Josh Stopp, pues comentó sobre las comodidades que vivió la influencer dentro del reclusorio. Josh Stopp dice que la cárcel está horrible, que en lugar de celdas hay jaulas, donde duermen muchísimas mujeres y solo había una toalla para todas, pues claro es que es la cárcel, no es el Club Met ni el Riz de París, es la cárcel, para criminales y debe ser horrible, afirmó. Asimismo, la periodista consideró en el vídeo que la actriz no debió estar en la cárcel, sin embargo, subrayó que esta misma es para personas que le hayan hecho un daño crucial a la sociedad, por lo tanto no sería, linda, para los que se encuentran en ella. En el mismo filme, Berman tajeó la cuenta oficial de Josh Stopp, donde además escribió, les dieron toalla para 20, porque eres conocida, porque que yo sepa ni toalla dan, aunado con, es la cárcel, no es el Club Met, ni es hotel de cinco estrellas, ella cuenta sorprendida cómo viven las reclusas, escúchala aquí. Posteriormente se puede ver un fragmento donde Jocelyn Hoffman contó su experiencia, a lo que diversos internautas reaccionaron e hicieron comentarios como, creo que confundes las comodidades con derechos básicos, no dan ni sentencia y ahí te tienen años esperando, que aprenda la lección, si no otra vez tendrá que pasar por lo mismo, y si te portas mal. Eso te toca sabelo. Sík, hasta el momento la influencer no se ha pronunciado. No es la primera vez que Sannick Berman y Jocelyn Hoffman protagonizan una polémica, pues el año pasado la YouTube se encontró recluida en el penal de Santa Marta Catitla y luego de medio año fue, puesta en libertad. Ante esto, el programa Ventaneando, dio a conocer que la comunicadora pidió hasta 50.000 dólares americanos por dar declaraciones a los medios de comunicación. Tras este revuelo, Sannick no se quedó callada y durante el programa hoy mencionó su opinión al respecto. A mí se me hace que una comunicadora como ella dice ser, es una vergüenza que quiera cobrar, opinó. Por su parte, Andrea Legarreta, conductora del mismo programa, defendió a Jocelyn Hoffman y recalcó que si ella deseaba cobrar grandes cantidades de dinero por entrevistas y alguien, se lo pagaba era, su bronca. Luego de esta declaración, se tornó un ambiente incómodo, lo que derivó a una ligera discusión y la periodista sentenció que no solo Hoffman tenía deudas, sino que ella también, a lo que Legarreta contestó, pues cobra. Además, desde sus redes sociales, Berman se mostró decepcionada de la influencer y comentó que ella ante su profesión nunca le habrían cobrado, ni un centavo. Yo he entrevistado a todos los grandes, no puedo creerlo, jamás nadie me había pedido un centavo. Yo defendí a Josh Stopp mientras estuvo en la cárcel, decía que no era justo, pero esto es una vergüenza, remarcó desde Instagram. La comunicóloga Joceline Hoffman, ingresó a prisión luego de que un juez la vinculara a proceso por ser acusada del delito de posesión de material, en agravio de la menor de edad Ainara Suárez. Luego de casi medio año privada de su libertad, la defensa de la creadora de contenido, pudo llegar a un acuerdo reparatorio con la parte demandante. Tras su liberación, se informó que la actriz debió pagar cierta cantidad de dinero, un departamento y un automóvil usado a la víctima, además debió donar el 5% de sus percepciones a organizaciones y colectivas feministas, en el lapso de los tres años subsecuentes. Lo anterior indicó que la famosa de 31 años estuvo en disposición de ofrecer entrevistas exclusivas, a cambio de una fuerte suma de dinero. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.